Bueno, Guido, ¿lloraste en el festejo de gol, el segundo gol? Ah, un poco de emoción porque, bueno, por ahí es el último partido que me toca estar con la gente, así que bueno, son muchos años y bueno, la verdad que agradecido. Ahora hay que decirle a la gente que es el último partido que te toca estar con la gente en cancha porque contra Defensa en la próxima fecha juegan en Varela. Ahora, ¿cómo está tu futuro? ¿Ya nos metemos en eso? No, realmente no hay nada cerrado, pero bueno, las chances están y bueno, fue algo que me salió adentro. Uno quiere este club que es muy chico, es donde salió, así que bueno, por eso es la lágrima. ¿Es Grecia? ¿Es Italia? ¿Alguna otra parte del mundo? ¿Qué podés decir? No, no, como te digo, todavía no, el club no está, pero bueno, como te dije, por ahí fue el último partido y estoy muy contento con esto. Estás escuchando a la gente, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. ¿Qué escuchás? Nada, muy emocionante, muy emocionante. Guido no se va, dice. Sí, la verdad que uno trabajó mucho para todo esto, así que bueno, es un orgullo. Debutaste muy joven, ¿no? Sí, sí, fueron muchos dos años que bueno, me tocó destilar esta camiseta, traté de defenderla siempre y bueno, si me toca irme, como te dije recién, el agradecimiento a la gente. Decían, Shinky Martínez ganó Estudiantes porque tiene un distinto que es Carrillo y el mundo está buscando este tipo de goleadores, yo me imagino consciente de eso. Sí, bueno, fue un partido complicado, lo buscamos permanentemente y bueno, conseguimos sobre lo último por el esfuerzo. Gracias, ¿eh? Vamos. Está bien que la gente lo...